Anónimo La danza de la muerte Tercera parte Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar El abogado Que fue hora mezquino de cuanto aprendí De mi saber todo en mi libelar Cuando estar pensí, entonces caí Cigóme la muerte, non puedo estudiar Recelo e grande de ir al lugar Donón valdrá libelo ni fuero Perdón, amigo es Que sin lengua muero Abarcóme la muerte No puedo fablar La muerte Don falso abogado prevalicador Que de ambas las partes le baste salario Véngase vos miente Como sin temor volviste la foja Por otro contrario El chino, el bartolo, el coletario No vos librarán de mi poder mero Aquí pagaredes como buen romero E vos, canónigo, dejad el brevario El canónigo Vete ahora muerte Non quiero ir contigo Déjame ir al coro Ganar la ración No quiero tu danza Ni ser tu amigo En folgura vivo Non en turbación Aún este otro día Hove prisión De esta canongía Que me dio el prelado De esto que tengo Soy bien pagado Vaya quien quisiere A tu vocación La muerte Canónigo amigo Non es el camino ese que pensades Dad acá la mano El sobrepeliz delgado de lino Quitadlo de vos E irás más liviano Dadvos un consejo Que vos serás sano Tornadvos a Dios E faced penitencia Que sobre vos Cierto es dada sentencia Llegad acá, físico Que está de su fano El médico Mintiome sin duda Lefén de Avicena Que me prometió Muy luengo Bebir Rigiéndome bien Allantar Escena Dejando el beber Después de dormir Con esta esperanza Pensé conquerir Dinero se plata Enfermos curando Mas ahora veo Que me va llevando La muerte consigo Conviene sufrir La muerte Pensaste Pensaste vos Que por Galeno O por Don Hipocras Con sus aforismos Seríe deslibrados De comer Del feno Que otros gastaron De más Zologismos Non vos valdrá Facer gargarismos Componer jaropes Ni tener dieta Venid vos Don cura Dejad los bautismos El cura No quiero excepciones Ni conjugaciones Con mis perrochianos Quiero ir folgar Ellos me dan pollos Lechones En muchas sobladas Con el pie de altar Locura sería Mis diezmos Dejar e ir A tu danza De que no se parte Pero a la fin No sé Por cuál arte De esta Tu danza Pudiese escapar La muerte Ya no es tiempo De yacer al sol Con los perrochianos Bebiendo el vino Yo vos mostraré Un remifasol Que ahora compuse De canto muy fino Tal como vos quiero Haber por vecino Que muchas ánimas Estuviste en gremio Según las registes Abre des el premio ¡Eh! ¡Dance el labrador! ¡Qué bien del molino! El labrador ¿Cómo conviene Danzar al villano Que nunca la mano Sacó de la reja Busca si te place Quien dance liviano Déjame muerte Con otro treveja Que yo como tocino Y a veces oveja Y es el mi oficio Trabajo y afán Arando las tierras Para sembrar pan Por ende no curo De oír tu conseja La muerte Si vuestro trabajo Fue siempre sin arte No faciendo fruto De la tierra ajena En gloria eternal Habredes gran parte Y por el contrario Sufriré despena Pero con todo eso Poned la melena Allegadvos a mí Y vos uniré Lo que a otros fice Con vos lo faré ¡Eh vos! ¡Monje negro! Tomad buena estrena El monje Lo ore alabanza Sea para siempre Al alto señor Que con piedad Me lleva A su santo reino A donde contemple Por siempre jamás La su majestad De cárcel es cura Vengo a claridad Do abre alegría Sin otra tristura Por poco trabajo Abre gran folgura Muerte no me espanto De tu fealdad La muerte Si la regla santa Del monje bendito Guardaste del todo Sin otro deseo Sin duda Tened Que eso es escrito En libro de vida Según que yo creo Pero si feciste Lo que facer veo A otros que andan Fuera de la regla Vida vos darán Que sea más negra Danzad Usurero Dejad el correo El usurero No quiero tu danza Ni tu canto negro Más quiero Prestando Doblar mi moneda Con pocos dineros Que me dio Mi suegro Otras obras Fago Que no fizo Veda Cada año Los doblo De más Esta queda La prenda En mi casa Que está Por el todo Allego riquezas Yaciendo de codo Por ende Tu danza A mi non es leda La muerte Traidor usurero De mala conciencia Agora veredes Lo que facer suelo En fuego infernal Sin más detenencia Por ne vuestra alma Cubierta de duelo Allá de estas edes Do esta vuestro abuelo Que quiso usar Según vos usastes Por poca ganancia Mal siglo ganastes E vos Fraire menor Venid al señuelo El fraile Danzar non conviene A maestro famoso Según que yo So de la religión Maguer mendicante Vivo Vicioso E muchos desean Oír mi sermón Decidesme agora Que vaya a tal son Danzar no querría Si me das Hurgar Ay de mi Cuidado Que habré de dejar La sonra Sagrado Que quiera O que non La muerte Maestro famoso Sotile capaz Que en todas las artes Fuestes sabidor Non vos acuitedes Limpiad vuestra faz Que a pasar a bredes Por este dolor Yo vos levaré Ante un sabidor Que sabe las artes Sin ningún defecto Sabredes leer Por otro decreto El portero de maza Venid al tenor El portero Ay del rey varones Acogedme ahora Levame sin grado Esta muerte brava No me guarde de ella Tomome a deshora A puerta de rey Guardando estaba Hoy en este día El conde esperaba Que me diese algo Porque le di puerta Guarde quien quisiere O fin que sea abierta Que ya la mi guarda No vale una fava La muerte Dejad esas voces Llegad vos corriendo Que no es ya tiempo De estar en la vela Las vuestras baratas Yo bien las entiendo Es vuestra coopticia Por qué modo suena Cerrades la puerta Además cuando llela Al omne mezquino Que viene a librar Lo que del llevaste Habres de pagar E vos ermitaño Salid de la celta El ermitaño La muerte recero Maguerqueso viejo Señor Jesucristo A ti me encomiendo De los que te sirven Tú eres espejo Pues yo te serví La tu gloria Atiendo Tú sabes que sufrir La muerte de la celta De noche De día Haciendo oración Por más abstinencia Las hierbas Comiendo La muerte La muerte Faces gran cordura Llamarte a el señor Que con diligencia Pugnaste servir Si bien le serviste Habré de su honor En su santo reino Do habés de venir Pero con todo esto Habré de ir en esta midanza Con vuestra barbaza De matar a todos Aquesta en mi casa Danza, contador Después de dormir El contador ¿Quién podría pensar Que tan sin disanto Habría de dejar mi contaduría? Llegué a la muerte Y vi el desbarato Que facía en los hombres Con gran osadía Allí perderé toda mi valía A ver ese joyas En mi gran poder Fazalibramientos De hoy Más quien quisier Que acercan dolores El ánima mía La muerte Contador amigo Si bien vos catades Como por favor E a veces por don Libraste las cuentas Razón Es que hallades dolor E quebranto Por tal ocasión Cuento de al guarismo Ni en su división Non vos ternan pro E iredes conmigo Andad acá luego Así vos lo digo E vos diácono Venid a lición El diácono No veo que tienes gesto de lector Tú que me convidas Que vaya a leer Non bien salamanca maestro Ni doctor Que tal gesto tenga Ni tal parecer Bien sé que con arte Me quieres facer Que vaya a tu danza Para me matar Si esto es así Venga a administrar otro por mí Que yo O me a caer La muerte Maravillo me mucho de vos Clerizón Pues que bien sabedes Que es mi doctrina Matar a todos Por justa razón E vos esquivades O ir mi bocina Yo vos vestiré Almática fina Labrada de pino En que ministeredes Hasta que vos llamen En ella Iredes Venga el que recauda Edance a Ina El recaudador Asaces que faga En recaudar Lo que por el rey Me fue encomendado Por ende no puedo Ni debo danzar En esta tutanza Que no me he acostumbrado Quiero ir ahora Apriesa apriado Por unos dineros Que me han prometido Que he esperado El plazo es venido Mas veo el camino En todo cerrado La muerte Andad acá luego Sin más tardar Pagad los cohechos Que habéis levado Pues que vuestra vida Fue en trabajar Como rebariedes Al omne cuitado Darbose un pollo En que estés sentado Enfagades las rentas Que tenga dos pasos Allí darés cuenta De vuestros traspasos Venid Subdiácono Alegre he pagado No me menester De ir a trocar Como facen esos Que traes en tu mando Antes De evangelio Me quiero tornar Estas cuatro temporas Que se van llegando En lugar de tanto Veo que llorando Anden todos esos No fallan abrigo No quiero tu danza Así te lo digo Mas quiero pasar El salterio Rezando La muerte Mucho es superfluo El vuestro alegar Por ende Dejad a que esos sermones No tenés maña De andar a danzar Ni comer obladas Cerca los tizones No iredes más A las procisiones Dodaba desvoces Muy altas En grito Como por enero Facía el cabrito Venid Sacristán Dejad las razones El Sacristán Muerte Yo te ruego Que hayas piedad De mi Que somos O de Pocos días No conocí a Dios En mi vocedad Ni quise tomar Ni seguir sus vías Fía de mi Amiga Como de otros Fías Porque satisfaga Del mal Que he Fecho A ti No se pierde Jamás tu derecho Que yo iré Si tú Por mi Envías La muerte Don Sacristanejo De mala picaña Ya no tenés Tiempo De saltar paredes Ni de andar De noche Con los de la caña Faciendo las obras Que vos Bien sabiedes Andar y rondar Vos Ya no podredes Ni presentar joyas A vuestra señora Si bien vos quiere Quítemos ahora Venid vos En rabí Acá Meldaredes El rabí Oh Elohim Dios de Abraham Que prometiste La redención No sé Que me faga Con tan gran afán Mandadme que dance No entiendo El son No ahomne En el mundo De cuantos Si son Que puedan Fuir De su mandamiento Valedme Dayanes Que mi entendimiento Se pierde del todo Con gran aflición La muerte Don rabí barbudo Que siempre estudiastes En el talmud En los sudoctores E de la verdad Jamás Non curaste Por lo cual Avedes Penas Y dolores Llegad vos Acá Con los Danzadores E diredes Por canto Vuestro Barajá Darvos Amposada Con rabí Azá Venid Alfaquí Dejad Los sabores El Alfaquí Si alá me valga Es fuerte cosa Esto que me mandas Ahora a hacer Yo tengo mujer Discreta Graciosa De que he Asajado E asad Placer Todo cuanto tengo Quiero perder Dejadme Con ella Solamente estar De que fuere viejo Mándame Levar E a ella Conmigo Si a ti Ploguer La muerte Venid vos Amigo Dejad El Salá Cae El Gameño Predicaderes A los Veintisiete Vuestro Capellá Ni Vuestra Camisa No Las Vestiredes En Meca Ni En Laida Y No Estaredes Comiendo Buñuelos En Alegría Busque Otro Alfaquí Vuestra Morería Pasad vos Santero Veré que Diredes El Santero Por cierto Más quiero Mi ermita Servir Que no Ni Naya Donde Tú Me Dices Tengo Buena Vida Aunque Ando A Pedir Como Las Veses Pollos Perdices Sé Tomar Al campo Bien Las Codornices Tengo En Mi Campo Asad De Repollos Vete Que no Quiero Tu Gato Con Pollos Adiós Me Encomiendo Y A Señor San El Ices La Muerte Non Vos Vale Nada Vuestro Recelar Andaz Acá Luego Vos Don Taleguero Que Non Quisiste La Ermita Adobar Fesiste Salcuza De Vuestro Garguero Non Visitar Edes La Bota De Cuero Con Que A Menudo Solía Desbeber Zurrón Ni Talega No Podré Destraer Ni Pedir Gallofas Como De Primero Lo Que Dice La Muerte A Los Que Nombró A Todos Los Que Aquí No He Nombrado De Cualquier Ley Estado O Condición Les Mando Que Vengan Muy Tostepriado A Entrar En Mi Danza Sin Excusación Non Recibiré Jamás Exerción Ni Otro Livelo Ni Declinatoria Los Que Bien Fisieron Habrán Siempre Gloria Los Los Lo Contrario Habrán Dan Nación Dicen Los Que Han De Pasar Por La Muerte Pues Pues Que Así Que A Morir Habemos De Necesidad Sin Otro Remedio Con Pura Conciencia Todos Trabajemos En Servir A Dios Sin Otro Comedio Cael Es Principio Fine Medio Por Do Si Le Place Habremos Folgura Aunque La Muerte Condansa Muy Dura Nos Meta En Su Corro Con Cualquier Comedio Con En 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 Gracias por ver el video.